Después de esperar hasta la madrugada, estamos listos para descubrir todo el sabor de la birra de jabalí con la receta de mi familia. Qué mejor manera de estar con los amigos en Tapalpa. Con un cafecito en la mano. Con un cafecito que hace frillito. Y el momento más preciado de la reparación de la birra llegó. Vamos a ver qué resultado nos da. Qué resultado nos da con toda la noche aquí. Míralo cómo quedó ya sudificado. Para que no escapara nada de vapor. Una, dos, tres. Todavía tiene temperatura. Vean mis lentes nada más cómo quedaron. Me quedé ciego. Y si hay calor de por medio. Que no se te rompa la olla. No, imagínate nada más. ¿Cuánto pesa? Unos 14 kilos. Mira qué bonito. Vean nada más. Vean el dorado que agarró. Vean el dorado que agarró tan hermoso. Vean ese dorado. Vean la costillita que está allá. No le echaste nada de líquido. Vean nada más cómo se deshace. Ahora sí está bueno. Es la manera típica de hacer la birra. Olla de barro. Qué rico está. Horno cónico. Vamos a ir con la familia. Que nos esperan allá. Sí, definitivamente. Familia. El momento llegó. Nos tienen desvelados a mí. A don Gustavo, por favor. Háganme el placer. Entonces vamos a empezar. Nosotros nos quedamos aquí en familia degustando nuestra versión de la típica birria. Se hace con chivo. Lo hicimos con jabalí. Y bueno, aquí la parte final la tienen ellos. Recuerden que todos somos cocineros mexicanos. Y esta receta, al final, es de ustedes. No de tu mamá. Ya de ustedes. Gracias. Ya de ustedes. Le dice a tu mamá que muchas gracias por... Porque la vamos a copiar. Por contacto. ¿Verdad? Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar. Cocineros mexicanos ya va a comenzar. En Azteca 7 juntos van a cocinar. Cocineros mexicanos.